Ve a Efectos y busca Tiempo Añade el efecto Tiempo de Postalización a tu clip Selecciona el clip y ve a Controles de efecto En Velocidad de fotograma, pon un valor entre 1 y 1,5 Que dependerá del resultado que busques Ahora, haz clic derecho sobre el clip y velocidad o duración Aumenta la velocidad hasta el 1000 o 2000% Para poder previsualizarlo de forma fluida, ve a Secuencia y Procesar Selección ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!